La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Cómo crees? Ariadna Montiel Bienvenida Secretaria del Bienestar Querida Fiz Pásale Por favor, bienvenida a vernos Mucho gusto que estés aquí Muchas gracias Tú eres la secretaria del Bienestar Y próximamente serás la secretaria del Bienestar Así es Eso está muy bien, vas a ahorrar por ejemplo en tarjetas Claro Y qué maravilla ¿Cómo recibiste la noticia? Pues muy contenta, muy agradecida Con la doctora Ya habías desempacado toda tu oficina Ya estaba todo listo Le agradezco mucho a ella su confianza Y sobre todo que este trabajo lo hemos hecho Entre muchos No es una responsabilidad personal Sino de un proyecto, de un equipo Oye, hay una cosa muy curiosa Con la secretaria del Bienestar Yo creo que uno de los logros importantes De este gobierno Es que sacó a 5.1 millón de personas De la pobreza Y una parte de esto se hizo Gracias al aumento al salario mínimo Pero la otra parte son precisamente Los programas sociales Y es una parte muy importante Porque los programas sociales Rescatan de la pobreza A gente que realmente Está muy marginada A sectores que están muy lastimados Por la sociedad ¿De qué tamaño es esta ayuda? ¿Es de veras, como dicen nuestros amigos Del Partido Acción Nacional Pura política asistencialista Para las elecciones? ¿O estamos ante un proyecto De, digamos, de salud Y bienestar Para la población? De salud social Donde se entregaban pequeños recursos A algunos ciudadanos Por parte de los gobiernos Y construimos una política de derechos Para los más vulnerables Principalmente La frase de primero Los pobres Es muy importante Entender ese contexto Y creo que ahora Con los hechos Hemos demostrado Que la dispersión De estos recursos Que hoy son derechos Han propiciado también El consumo Y que las pequeñas, medianas Y las grandes empresas También tienen un beneficio Se reactivó el mercado interno Así es Y entonces Hoy tenemos Esta política de derechos Que atiende a los más pobres A los más vulnerables Y que los pone En el centro del gobierno Y que demuestra Lo que el presidente Siempre ha sostenido Que el mal de este país Era la corrupción Porque hoy Que se combate la corrupción Y que se trabaja con honestidad Hay recursos para el pueblo Porque podríamos tener Toda la disposición De hacerlo Pero si no se tienen Los recursos No podríamos generar Esta política Y quitamos Todos los condicionamientos Que antes Habían los programas sociales Yo siempre digo Los programas sociales Eran unos La política de bienestar Es otra Porque además Es una visión integral Para la sociedad No solo para algunos Cuantos Creo que todos Se benefician De los programas sociales Porque los reciben O porque hay derrama económica Porque hay consumo Y por eso Por el bien de todos Primero a los pobres Queda más que demostrado Que es la ruta correcta Para sacar al país De la pobreza Y también quitaron A los intermediarios Y quitamos A los intermediarios Que será bien importante Muy importante Y una decisión estratégica Del presidente De hacerlo Desde el primer segundo Del gobierno Entonces Eliminamos Gestores Intermediarios Vocales De Prospera Que eran Parte de los beneficiarios Que decían Quienes iban a tener Los programas Y Inmediatamente Se construyó Una política Que eliminaba eso Y el presidente Tomó otra decisión Muy importante Hacer el banco Del bienestar Y entonces Hoy Los programas Se reciben A través de una Tarjeta de bienestar Al principio Llevábamos los recursos En efectivo A las comunidades Más lejanas Con el apoyo De todos La Guardia Nacional La Sedena La Marina Y bueno Lo hicimos Con honestidad Pero mejor A través del banco El bienestar Mucho más seguro Sí seguro Y además Era mucho dinero Pagábamos a 5 millones De personas En efectivo Y hoy Todos tienen Su tarjeta Porque hay un banco Cerca O relativamente cerca Desde mi casa Hay uno Así es Lo he visto En comunidades Lejanísimas Así es El otro día Una compañera Nos decía Cuando se acabó El camino Había una luz En la noche Y era el banco Del bienestar En una comunidad Lejana Entonces Eso es muy importante Porque se entregan Los recursos Que son muchos De manera honesta Y transparente Directa Entonces Es todo lo contrario De lo que los panistas Decían O sea No es asistencialismo Es todo lo contrario Y además Los panistas Que hipócritamente Toda la vida Criticaron los programas Sociales Durante la campaña Se colgaron de ellos Y dijeron que sí Que lo máximo Y ahora otra vez Los están criticando Pero estos panistas Que también Utilizaron los programas Sociales De manera clientelar Y electoral En los procesos Electorales Del 2006 Del 2012 Porque ellos Ellos sí lo hicieron ¿Cuál es la diferencia Ahora? ¿Por qué ustedes No lo hicieron? Porque es un derecho Los programas sociales Han existido En todos los gobiernos Del PRI Del PAN Ahora con nosotros Los programas De bienestar Tienen otras características Primero Tienden a ser universales Atendemos a todos Los adultos mayores Y con ello Quitamos La disposición De quién sí Y quién no Antes Todos eran así Y a propósito Del 2006 A punto de empezar La campaña Del 2006 El presidente Fox Dio a conocer Que habría Una pensión De adultos mayores Retomando Lo que el presidente López Obrador Como jefe de gobierno Había hecho en la ciudad Que le había criticado Mucho él Dijo que no se podía Así es Y había tachado A la gente De flojos Y demás Entonces Cuando Felipe Calderón Llega a su gobierno Lo primero que hace Es implementar El programa Que el presidente Había establecido En la ciudad Buscando Esa legitimidad Pero durante Todo ese sexenio La pensión No aumentó Recibían Mil pesos Al bimestre Y no aumentó Y la inflación Y nada Nada aumentó Y en el siguiente gobierno Del presidente Peña Aumentaron 160 pesos En 12 años Aumentó Esa pensión 160 pesos El compromiso Del presidente Fue que se duplicaría Inmediatamente A 2550 Que fue lo que se hizo Pero posterior Tomó la decisión De darle incrementos Del 25% anual Hasta este año Que se están entregando 6 mil pesos Para cada adulto mayor Adulta mayor Cada bimestre Cada bimestre O sea De mil Pasó a seis mil Así es Y en este sexenio Así es Y fue aceleradamente Porque ellos tardaron 12 años En tener un padrón De cinco millones Y nosotros tardamos Medio año En incrementar Tres millones Y ya estamos En 12.3 millones De adultos mayores Solo de adultos mayores Pero había programas Tú dices que eran Solamente a ciertas personas Y también en momentos En ciertos momentos Así es Así es Sobre todo Por ejemplo Los de las estancias infantiles Que lo transformamos Porque no encontramos A cien mil niños De trescientos mil Que estaban en ese padrón Entonces también Y por eso insistir Que el combate A la corrupción Es fundamental Y que en eso Nunca debemos De bajar la guardia Porque hoy Tenemos el programa Para madres trabajadoras Les entregamos su apoyo De manera directa Ellas deciden En qué espacio de cuidado Llevan a sus niños Pero estamos atendiendo Las regiones Más pobres Nueve regiones Indígenas Del país Con los ERIs Los Yaquis Los Mayos La región De la montaña De Guerrero La región De la sierra De Puebla Son universales Ese programa Es universal En esas regiones Es un programa Que tiene Doscientos mil beneficiarios Pero lo transformamos Para realmente Atender a los más pobres De la otra manera Teníamos más niños En la ciudad de México Por ejemplo Y la pensión De discapacidad El presidente La estableció Cuando fue jefe De gobierno Pero esa no la copiaron Y las personas Con discapacidad Eran los olvidados De entre los olvidados Y hoy el presidente Los puso en el centro De todo el gobierno Y también tiene su pensión Primero para los más pequeños Los niños y los jóvenes Los menores de 30 Se hizo universal Para los de esa edad Y en acuerdo Con 21 estados Ya hemos firmado Un convenio Y los estados Ponen la mitad De lo que falta Para hacerlo universal En su entidad Y desde aquí Les agradecemos mucho A los gobernadores Y las gobernadoras Porque han puesto A disposición También coordinar La política De bienestar Y no duplicar Y sumar esfuerzos Y eso ha sido Muy importante Porque las personas Con discapacidad No existían Yo he visto La vulnerabilidad De muchos sentidos La pobreza Pero las niñas De población indígena Con discapacidad Era un grupo Vulnerable Sin atención Y hoy tenemos La posibilidad De tener una esperanza Y una vida mejor Para estos niños Y niñas Porque tener En la familia Una persona Con discapacidad Implica Muchísimos recursos Baja el nivel Baja la calidad Económica De las familias Y además La pensión Para personas Con discapacidad Pues es una acción Profundamente humana Porque ellos Nunca habían Sido considerados El sistema de salud Que se está levantando Les brindan una atención Y ahora ya les damos A los niños Su terapia De manera gratuita Y eso también Les ayuda Porque la rehabilitación Es un derecho Llave Para que ellos Accedan a otros derechos Como ir a la escuela Como trabajar Así que Pues realizar Los programas De bienestar Pues tiene que ver Con la gran disposición Y amor del pueblo Por el pueblo Del presidente Que estén los recursos Y a nosotros Nos toca Pues operarlos Con mucho cariño Y con todo un equipo Que ha hecho Que esto se haga realidad Que no debería La entrada No debería De verse Como dices Al amor Del presidente Sino una cosa Ya como una política Totalmente establecida Así es Y por eso El presidente Envió las iniciativas Para convertir Estos programas En derechos Ya tenemos Esa es la gran diferencia Así es Porque son derechos Ya nadie los va a quitar Y durante todos estos años Le hemos dicho esto A la gente Yo lamento Quitarles El derecho De seguir hablando Porque tenemos Un corte comercial Ahorita regresamos Por favor Vamos a ver Seguimos en Chamoco TV Estamos platicando Con Ariadna Montiel Secretaria de Bienestar Hace un momento Comentaba Sobre Sobre Las estancias Sobre el apoyo Madres solteras Yo recuerdo Que durante Toda la campaña Y desde antes Más bien A lo largo De todo el sexenio La oposición De derecha Se la pasó Diciendo Que este gobierno Quitó eso Que eso ya no existía Que como era posible Que no es cierto No lo quitaron No lo transformamos Mintieron Lo que quitamos Fue los negocios Familiares Que existían En ese programa Y la derecha Tiene algo Siempre invoca La niñez Como parte De sus discursos Y creo que Así como Se invocó Durante el proceso El tema De los programas De bienestar Debería eso Regularse Porque me parece Que el debate Político Debe ser En la construcción De lo positivo Y lo que nosotros Hicimos Fue llegar a revisar Lo que existía Y que funcionaba Y lo que no Casi nada funcionaba Pero Funcionaba ello Pequeño problema Era negocio Era negocios Particulares Que además Siguen existiendo Y que inclusive Hay madres Que recibiendo Su apoyo Deciden ir A esos lugares De cuidado Está bien Pero también Empoderamos A las mujeres Que ellas decidan Dónde va a ser El espacio de cuidado O el modelo De cuidado De sus hijos Y estamos atendiendo A los niños Más pobres Del país Y creo que Hemos cumplido En esta fórmula De entregar De manera directa Los apoyos Reconocer El trabajo De las madres Porque antes Era solo El trabajo Digamos Formal Y la mujer Campesina La que siembra La que está En su casa Que ya es reconocido El trabajo Doméstico Como un trabajo No remunerado Pero un trabajo Entonces Reivindicamos Ese derecho Hay una cosa Hay una cosa Que me llama La atención Últimamente Se ha planteado Estamos ante Un paquete De reformas Que son muy Importantes Y una de esas Reformas Plantea La pensión Para mujeres Entre los 60 Y los 64 Años de edad Y esto Y esto tiene que ver Con esto Que tú estás Planteando Porque las mujeres Generalmente Son las que se Encargan De los cuidados En la familia ¿Qué sentido Tiene esta reforma? Así es Pues la Presidenta electa La doctora Claudia Sheinbaum Ha planteado Desde su Proceso Sus propuestas Que hay este Reconocimiento A las mujeres De 60 A 64 Años Con una Un programa Que adelanta El apoyo A la pensión De adulto mayor Y esto es muy Importante Las mujeres Siempre En México Somos quienes Hemos brindado El cuidado Desde niños Cuando son jóvenes Adolescentes Y cuando Las mujeres Son mayores No tienen La mayoría No trabajaron En una actividad Formal Que les permita Tener una pensión Una jubilación Y esta pensión Este programa Reconoce Ese trabajo De las mujeres No solo Por su edad En este momento Sino lo que han hecho A lo largo de su vida Como ha sido Para los adultos mayores Que la mayoría No tenía Seguridad social Y esta prestación De tener Pensión O jubilación Y con estos Programas Y especialmente Hoy a las mujeres Y como Todas nos sentimos Muy orgullosas De que La doctora Claudia Sea la primer Mujer presidenta Y lo que ella Afirma De que con ella Llegamos todos Todas Nos sentimos Muy orgullosas Y pues imagínense Que podamos implementar Esta pensión Entre todas Las mujeres Con los hombres También Pero es una Reivindicación Histórica A las mujeres Que están Que ya no están Y también A las que han sido Luchadoras sociales Buscando El fortalecimiento De los derechos De las mujeres Así que pues Pronto estaremos Ya operando Este gran sueño También Oiga secretaria Hubo un Problemón En este país Y en particular En Guerrero Una tragedia Que bueno Pues Fue Fue Un Suceso Traumático Para Toda esa población Pero ahí Entró de lleno La Secretaría Del Bienestar Este Y hubo Una cantidad De Comunicadores Este Hice una campaña Terrible Específicamente Fue muy notable López Dóriga Pero Dinos por favor Que fue lo que pasó Que hicieron Que hicieron Después de todo lo que dicen Que no hicieron Que es lo que sí hicieron Porque es lo que Exacto Que sí lo hicieron Sí bueno Te fuiste a vivir a Acapulco De hecho Sí No hay manera De hacerlo distinto Este modelo Lo fuimos implementando A lo largo de la administración Con el presidente Que bueno Siempre tiene Una idea maravillosa Por implementar Entonces Él decidió siempre Que hiciéramos Un censo Para las familias Afectadas Por un fenómeno natural En esta administración Hemos atendido 15 No de la magnitud De Acapulco Pero han sido 15 Que se han atendido De esta manera Entonces Inmediatamente Sucede el fenómeno Vamos Nos trasladamos Al lugar De los hechos Y en este caso Acapulco Nos fuimos 4 mil compañeros Desde la Secretaría De Bienestar Las y los servidores De la nación Pues mochila en mano Este Alimentos pues Empaquetados Para poder llegar Establecimos Nuestro campamento Y todos los días Salimos a hacer Este censo Que el presidente Nos pidió Casa por casa Para registrar Todos los daños En viviendas Y locales Y la afectación A la actividad económica Entonces Censamos A 300 mil familias 300 mil viviendas Y pues Fueron días Intensos Porque no había agua Porque no había alimento Porque la gente Estaba sufriendo Y bueno Hemos en este año En estos 6 años Hemos aprendido Muchas cosas Pero entre ellos Pues estar cerca De la gente Y pues en Acapulco Nos veían ir y venir Con nuestro uniforme En nuestros vehículos De bienestar Y eso también Le da tranquilidad A la gente Que sabe que estamos ahí Que el gobierno Está con ellos Y el presidente Decidió En esta misma política De aplicar Los programas De bienestar De entregar Los recursos De manera directa A los afectados En este caso Se les entregaron De 45 mil A 120 mil pesos A cada familia Para que restituyeran Su bienestar De su vivienda Fue un fenómeno Que pues trajo agua Pero trajo mucho viento Y por eso fue tan destructivo Y los primeros días Pues yo veía Y decía Lo tenemos que levantar Entre todos Y es como El presidente Lo afirma Y yo estoy convencida De ello Es con el pueblo Con la mano del pueblo El gobierno No lo hubiera podido Hacer Como hoy está Acapulco Las casas Ya están Funcionando Funcionando La actividad La actividad La actividad Tolera Ahí va Hay algunas Un poco más complejas Pero nosotros Nos ocupamos De la gente Y pues ahí Seguimos en Acapulco No es que ya terminamos En próximas semanas Vamos a empezar A pintar Las 300 mil casas Que fue el compromiso Que aquí hay otra Gran mentira De la oposición Que es el Fonden El Fonden Ya no existe No solo ya no existe Sino que más el dinero Se lo robó Yo vi cartones Acusando Que el obrador Se había robado el dinero Que se había usado Para la campaña De Claudio Es una serie de mentiras El Fonden Bueno El Fonden Legalmente Existe Y tiene recursos Pero yo Creo Considero Por lo que hemos visto En cada fenómeno Se requieren Cosas distintas Y más de lo que Tiene el Fonden Y lo que el presidente Decidió Es que No hubiera Limitación de recursos Un fondo Pues tiene Una cantidad De recursos Establecidos Y Pues yo siempre Vivo admirada Porque el presidente Si es para la gente Alcanza Es como las mamás Lo que fuera Alcanzaba para todos Entonces Apoyamos a las viviendas Se apoyó A los comercios Pequeños Y medianos Con créditos A la palabra De los que ofrece La financiera Para el bienestar Estuvo La Sedena La Marina La Guardia Nacional CFE Que sin ellos CFE Que de verdad Hay que verlo Cómo hacen Ese trabajo Tan importante Levantaron 10 mil postes En un tiempo Récord Levantaron Las antenas Grandes De energía Eléctrica Los compañeros De Pemex Que dotaron De combustible A todos Para poder Trabajar Marina Guardia Distribuyendo Alimentos Despensas La Guardia La Guardia Nacional Dándonos Seguridad A todos Y es un trabajo De muchas dependencias Un fenómeno De esta naturaleza Lo tiene que atender Todo el gobierno Y yo me siento Muy contenta Porque fuimos Hombro a hombro Todos los servidores Públicos Y estuvimos en campo Y ayudando Y haciendo Pues la tarea Entre todos Salud ¿No? Todos los estados De la República Mandaron sus Servicios Móviles De salud Y teníamos Campamento De salud En distintas Zonas De Acapulco Y todos Participamos Entonces Una tragedia Como esta Se tiene que atender Por todo el gobierno No es un fondo Y el recurso Fue ilimitado Yo le decía Al presidente Pues hay gente Que se fue De Acapulco Por la situación Y vuelve Y nos dice Oigan Pues yo no recogí Mi apoyo Y adelante Mientras tú Lo revises Lo verifiques Y sí Y fuimos Casa por casa A levantar el censo Pagamos Y luego fuimos A verificar Cómo iban El presidente Estableció Una estrategia De precios justos Para que no hubiera Abusos Se consiguieron Electrodomésticos Hasta en China Sí No, no Es que eso Es impresionante Se hizo también Para Tabasco Se les dio Un paquete De refrigerador Cama Estufa Vajilla A la ecuadora Ventilador Para restituir Los bienes Que perdió La familia Pero fueron 250 mil Entonces El presidente Pues hablando Con el gobierno Chino Y con las Empresas Nacionales Para tenerlo Así que Estamos orgullosos De ese trabajo Y ahí seguimos Nosotros también Estamos orgullosos De ese trabajo La verdad Oye Fíjate que En las lógicas Neoliberales Los teóricos Del neoliberalismo Como Friedrich Hayek Dicen que la solidaridad No sirve Que la solidaridad Que la solidaridad Es un bien fútil Yo creo que el trabajo Que se ha hecho En este gobierno Con la gente Demuestra que no es así Así es Yo creo que La solidaridad Es fundamental Es un valor Importante Es un valor Pero además Es un valor De nuestra cultura En México La solidaridad Y considero Que lo que este gobierno Ha hecho En la construcción De un estado De bienestar Pues tiene como principio Fundamental Pues estar con el más débil Con el más desprotegido Con el más pobre Y considero también Que esta visión De la De lo individual Pues justo es lo que Nos ha llevado Al traste En tiempos pasados Yo soy optimista Y siempre me gusta Hablar de lo que Estamos haciendo Lo que va a venir Y considero Que hay que superarlo Pero nunca hay que olvidarlo Para que no se vuelva A repetir Dejar solo a la gente Nosotros vemos En las culturas En los pueblos originarios Como siempre son Tan solidarios Como en una asamblea Se resuelve Lo colectivo Y lo individual O lo individual Pues es De la colectividad Y esto Insisto El presidente Lo ha rescatado Mucho Poniendo lo más alto También a nuestros Pueblos originarios Que muchos Nos han enseñado A cómo Gobernar mejor Así que Sostengamos Que ese es parte De nuestro principio De proyecto Nacional Tenemos Recordarás Algunas cifras De las cantidades Que se han erogado En qué programas Sí Bueno En adulto mayor En este año Estamos invirtiendo 550 mil millones De pesos Es una parte Del recurso De los programas Es El monto más importante Entre todos los programas Las becas Tienen una inversión De 100 mil millones De pesos Discapacidad Tiene 26 mil Millones De pesos Sembrando vida 38 mil millones De pesos Que ese es uno De los programas Fundamentales Del proceso Sembrando vida Es un programa Pienso yo Que el mejor Podríamos decir Que cuál es el mejor Pero Llevando yo Desde un principio La pensión De adultos mayores Y queriendo Como quiera el programa Pero Sembrando vida Es un programa Que construyen Lo social Que teje En el sentido social Y que reconstruye Ese tejido Que le da Una ponderación A nuestros pueblos indígenas Y a las zonas Más pobres Que recuperamos Los saberes ancestrales De nuestros campesinos Y campesinas Que se conoce La técnica Para mejorar Este La siembra Y que hay Organización popular Esto es muy importante Porque el programa Nace con organización popular Y eso es lo que Le va a dar Larga vida Al programa Y a los proyectos Productivos De los sembradores Y sembradoras Y arrebata gente Al crimen organizado Sí Se construye La paz Con Sembrando vida Porque Se ha cambiado El cultivo Hoy estamos cultivando Aguacate Cacao Café En zonas Limón Que tiene un alto valor También En general Forestales Que tardarán Unos 20 años En crecer Mientras tanto Los frutales Nuestros sembradores Y sembradoras Ya están Procesándolos Para generar Productos de venta La distribución Y la comercialización Pues es el reto Para las primeras Generaciones De Sembrando vida Y también Se cosechan Hortalizas Este Verduras Y demás Para el autoconsumo Maíz frijol Lo central De Sembrando vida Es que los Que nos dan De comer Tengan alimentos En su casa Pero además De todo lo que dijiste Es un proyecto ecológico Así es El más grande Del mundo De verdad Eso se te olvidó Se te estaba pasando Y creo que es importante Mil doscientos millones De árboles Se han cumplido Y superado La meta En tanto Número de hectáreas Este Y Pues también Es un reto Porque es la semilla Instalar los primeros viveros Que las semillas Sean adecuadas Para los Climas Cada comunidad De aprendizaje Campesino Que es un grupo 25 sembradores Establecen su vivero Y su biofábrica Porque también Sembrando vida Es cien por ciento Orgánico No se utiliza El fertilizante Agroquímico Aunque vamos Un poquito más lento Pero es orgánico Y todo lo hacen Los sembradores Y lo han aprendido A hacer Y nosotros Hemos aprendido De ellos Y es un programa Pienso yo Redondo En todo su diseño En todo su resultado Y sobre todo Que la gente Lo toma Y que no necesita Al gobierno Cuando yo escucho Esto de que no Les den el pescado Sino enseñenles A pescar Yo siempre les digo Pero es que se robaron El pescado Entonces No hay ni Donde pescar No hay río Ni lago 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 ¿Qué pasa Con Sembrando vida? Pues ellos Están aprendiendo A organizarse A distribuir A procesar Y van a seguir Trabajando Más allá De lo que El programa Les da Pero garantizarles El jornal Es el impulso Lo que se requería Y ya lo dijo La doctora Claudia Va a seguir ¿Cómo va a ser El proceso de transición? Tú vas a tener Reuniones contigo misma ¿Qué sigue? Bueno Nosotros Estamos preparándonos También Para renovarnos ¿No? Porque pues Hemos estado Seis años Este equipo Pero también ¿No te vas a poder Tomar vacaciones? No No las he tomado Este Y no las voy a poder tomar Pero yo estoy muy contenta De poder Realizar Acapulco No se consigue Claro Pues si me sigas Busco cuatro meses Y allá voy a seguir también Considéralo como Así es No Yo pienso que siempre Hay que buscar Una manera de renovarnos De no buscar No acomodarnos Dice el presidente Y sobre todo ¿Cuáles van a ser Las diferencias? Con o Pues bueno Primero Vienen los programas Que la doctora Ha planteado Como el de las mujeres Por un lado Y por otro lado Vamos a mejorar La operación De lo que ya tenemos Y ella también Está pensando En fortalecer Los que ya existen Con acciones Complementarias Y bueno Yo lo que he visto En estos seis años Entramos con una idea Y dice el presidente El otro día Cumplí de los 100 puntos Creo que dos Andan ahí Pendientes De concluirse Pero hice otras 100 cosas más Efectivamente Entonces seguramente En el camino Van a haber más proyectos En los que podamos Coadyuvar Cuando vino la pandemia Estuvimos ahí Organizando la vacunación Junto con salud Apoyando Hemos estado En muchas más tareas Cuando iniciamos El gobierno No pensé Que nos tocara Atender Emergencias De carácter natural Pero también Pues el equipo Que está De compañeros En territorio Servidoras Y servidores De la nación Son compañeros Con convicción Que son Tienen la visión Del proyecto Porque tú te imaginas Que en el régimen pasado Un servidor público Se quisiera ir a Acapulco A estar durmiendo En una casa de campaña Cuatro meses Fuera de su casa Pues no Creo que Gurria No lo hizo Entonces Pues es Toda una Un equipo Que trabaja Y que pues Debemos renovarnos Siempre nuestro ánimo Yo pues Insisto Estoy muy contenta De poder Continuar Y poner a disposición Lo que hemos aprendido En este tiempo Y pues seguir Seguir trabajando Eso No lo ha enseñado Tanto el presidente Levantarse temprano Y acostarse Muy noche Para rendirle A la nación Tenemos esta oportunidad Pues hay que Hay que trabajar Por México Felices Una pregunta personal ¿Tú de dónde vienes? ¿Cómo entraste Al servicio público? ¿Cuál es tu historia? Bueno Pues yo fui dirigente estudiantil Cuando El rector Francisco Barnes Quiso ¿En el 2000? En el 2000 En el movimiento Del 99-2000 Del Consejo General De Huelga Yo estaba estudiando En la Facultad de Arquitectura En el autogobierno Y bueno Pues Ahí nos estuvo el fiscol Sí Participamos En el movimiento estudiantil Yo pues Siempre Estoy agradecida Con mis maestros De arquitectura Porque Siempre Nos dio Información política Y participamos Y luchamos Y tú sabes Que el primer operativo De la Policía Federal Como Policía Federal Fue desalojar La Universidad Nacional Entonces bueno Pues nos desalojaron Detenidos Vamos a ser compañera De gabinete Del que era el rector En ese momento Sí El rector de la fuente Sí El gobierno De Ernesto Zedillo Estableció una estrategia Ya el movimiento Teníamos muchos meses Con la universidad tomada Y establecieron Hacer una consulta Democrática Para liberar Las escuelas Evidentemente Ganaron la consulta Y nosotros No soltábamos Las escuelas Entonces Se hicieron asambleas En las escuelas Pero cuando Vinieron los estudiantes Y nosotros En conjunto Con los que impulsaba La rectoría Y el movimiento Pues ganamos En todas las asambleas Para continuar En huelga Con toda la presencia De los estudiantes De la derecha Y eso para mí Fue una experiencia Muy importante Creo que la más importante Del movimiento universitario Porque pues éramos Entre iguales Nuestros sueños No había cargos No había nada ¿No? Y pues queríamos estudiar Era lo que pretendíamos Y bueno A partir de ahí Yo conocí al presidente En ese contexto Y cuando Detuvieron A los compañeros Y perseguidos Órdenes de aprehensión Y demás Que tuvimos Él siempre estuvo Con nosotros En la discreción Espero no cometer Una indiscreción Pero En algunos momentos Pues sí había presión De liberar las escuelas Y él en algún momento Me dijo Pero si ustedes Creen que es lo correcto Adelante Y yo siempre sentí Que estábamos Haciendo lo correcto Y ahí Después Participé Ya En el PRD Este Y fui dirigente De los jóvenes Fui diputada Local y federal Y cuando el presidente Decidió Hacer morena Este Constituir morena Pues ahí estuvimos Desde el 2010 Cuando se constituyó La AC Y bueno Pues hemos estado En muchos lugares Del país Promoviendo Al movimiento En su momento Que el presidente Nos decía Vayan a ayudar acá Vayan a ayudar allá Y yo tuve una experiencia Antes del gobierno Que para mí Ha sido transformadora En lo personal Y en lo político Me mandó a vivir A la Sierra Tarahumara A ayudar A promover El movimiento allá Me decía Que era el lugar Más difícil Para él En el país Y bueno Pues cuando yo llegué Allá a vivir Pues sí Me di cuenta Que era muy complicado Y allá viví Casi dos años En la Tarahumara Una experiencia Sí Una experiencia Para mí Muy importante Dura porque además Pues yo no conocía Este Parral se veía Bastante Este urbano Pero ya cuando Me adentré a la Sierra No Y realizamos Todos los comités De la Sierra Tarahumara Son 29 municipios Este Y bueno Pues todo es muy lejos La gente vive En mucha pobreza Pues también Ahí Tiene una presencia El crimen organizado Pero bueno Nosotros hicimos Nuestro trabajo Y aprendí Mucho más A caminar Ya habíamos ido A muchos lugares Me tocó Apoyar en el registro Del partido De Morena En Yucatán Cuando pues Éramos muy pocos Y era difícil Y siempre me tocaba ¿Y de Chihuahua y Yucatán? Chihuahua Este Yucatán Luego Veracruz Apoyamos a Cuitláhuac Cuando fue candidato Yo era diputada federal Con Cuitláhuac Y luego ya El presidente Me pidió Que apoyáramos En el norte Que no éramos Tantos Y allá Fui Y me sirvió mucho Porque cuando Gana el presidente Y me invita a ser Subsecretaria Yo decía Si se puede hacer En Urique O se puede hacer En Morelos Chihuahua Pues se puede aplicar En cualquier lugar Porque es Lejísimo Muy profundo En el barranco Entonces Y aprendí Pues también Esta relación Con los pueblos Indígenas Que además Los raramburis Son muy tranquilos Ellos viven Con mucha paz Y también Eso Pues a mí Me ayudó mucho Entonces Pues venimos De ahí Venimos de abajo Yo nací En Iztapalapa Viví hasta los 22 años Y me fui a vivir A Coyoacán Y luego hice Mi actividad política En Coyoacán Porque me fui a vivir Cerca de la universidad Porque me quedaba Muy lejos Entonces Ahí hicimos Pues una gran parte De nuestra vida El activismo universitario Y también Eso nos identifica Mucho con la doctora Lo que te iba a comentar Claro De ahí venimos Del movimiento universitario Sí En dos momentos Pero que fueron Importantes Sí Vivimos todo el proceso Del desafuero Del presidente Este Del 2006 Que fue tan doloroso Y traumático ¿No? Fui directora De la red de transporte Pasajeros De lo que fue La ruta 100 En el gobierno Del licenciado Marcelo Ebrard Este Me invitó Y yo Decía yo De los camiones Lo único que hacer Es tomarlos Porque En el movimiento estudiantil Pues No tomarlos Y pagar Este Transporte Sino tomarlos Es el karma De la vida Porque yo De la comisión De transporte El movimiento Mira Entonces Fui directa A la red de transporte Y me gustó mucho Porque bueno Venía el sindicato De Sutaúr Ellos El sindicato De la empresa Era Pues eran Sutaúrs Los anteriores Y pues me enseñaron A trabajar Yo pues no sabía Del tema Y desde el primer día Me tendieron la mano Porque algunos Los conocí En el movimiento social Y ahí aprendí Y apenas Se está resolviendo ¿Verdad? El conflicto En Sutaúr Sí, sí Y pues Después de cuánto tiempo Son décadas Treinta años No más Y el presidente Reactivó la empresa Para atender A las zonas Más pobres Entonces íbamos A Topilejo A las rutas Había una ruta De Milpalta Que sale a las tres De la mañana Que iba a la central De Abastos Para vender Las hortalizas De los campesinos De Milpalta Y pues Me gusta mucho La ciudad Porque la aprendí En sus entrañas Y después Me tocaba operar La mitad del metrobús En sus primeras líneas La de Insurgentes Aprendí muchas cosas Y a mí me gusta La operación Si algo le sabes Pues sabes Ya pasé por varias Hay una cosa Que es curiosa Es decir Una de las Cosas que ocurrieron Durante los gobiernos De La Madrid Salinas Cedillo Fox Y Calderón Y Peña Es que se sacrificó El estado de bienestar Así es ¿Cuál es la responsabilidad ¿Qué responsabilidad Tiene una secretaria De bienestar En restablecer El estado de bienestar? Bueno Primero es Considero asumirlo Como parte De las responsabilidades Fundamentales De todo el estado mexicano Ese debería ser El objetivo fundamental De todos Caminar a que El estado de bienestar Se establezca Para todas Y para todos Ante El desastreo Que nos heredaron El presidente Siempre ha planteado Primero los pobres Y ahí Pues el trabajo Debe ser incansable La responsabilidad Muy alta Y cuidar Hasta el último centavo De los recursos públicos Porque son de la gente Y eso debe ser Lo prioritario Pienso yo No solamente Para la secretaria De bienestar Sino para todo Todo el gobierno Y todo el estado mexicano Los legisladores Desde su tarea Apoyan La aprobación No del presupuesto Y En estos seis años Estamos agradecidos Con ellos Los legisladores Que han pasado En el congreso Porque han apoyado El presupuesto 100% Porque han apoyado Las reformas Del presidente Que le da este piso Que permite Combatir las brechas De desigualdad De conformar Estos derechos Para la gente En general Pero principalmente Al más pobre Al más El que ha estado atrás Entonces Pues esa es La responsabilidad mayor ¿No? Y la tomamos Con esa Con esa dimensión Porque en todas Las secretarías Bueno En todo el gobierno Debe de haber gente honesta Pero en esta secretaría En especial Que maneja Tantos recursos Sí Sí es fundamental Así es Una persona honesta A la cabeza Y con sentido social Claro Si no tienes sentido social Es el sentido De esta secretaría Si no entiendes Cuál es la razón De ser de un estado De bienestar No puedes estar ahí Así es Y el estado de bienestar Es la construcción De un conjunto De políticas Programas Acciones Estrategias Que le permitan A la gente Vivir mejor Y que parece Esto sencillo Que parece una retórica Pero es extremadamente Profundo Y es lo que le da vida A nuestro proyecto Nacional Y como bien apuntas Se tiene que trabajar Con honestidad En congruencia A lo que nosotros Estamos haciendo El presidente Pues es una muestra De ello Y yo pues en la vida Le he aprendido Pues ya después De varios años Y llegué joven Lo conocí A una edad joven Pero tú tenías Ocho años Tenía como 22 Sí Ya pasaba Algún tiempo Y algo que le he aprendido Es esa sencillez He tratado de entender Lo profundo De lo que eso significa Que parece Cosa sencilla Pero para quienes Participamos en la política A veces No tanto Porque como dice él Pues luego hay que cuidarnos De los que nos hablan ¿No? Porque La política También es una herencia Del régimen ¿No? Como ensalzar A los que tienen Un cargo Y demás Y yo siempre he tratado De aprender esto Y de hacerlo De que entre más abajo Estamos en territorio Cerca de la gente Mejor En estos años Pues he hecho Giras de trabajo Con el presidente Muchas Pero también Sola Visitando Las zonas más Lejanas del país Las más olvidadas En donde casi nadie va Donde ningún funcionario Público ha ido Y me he dedicado A hacer eso ¿No? Entonces Pues siempre hay que Tener claro Que el poder es humildad Creo que es lo que También he aprendido En este tiempo Y más la responsabilidad Tan hermosa Que tenemos Yo te quiero hacer Una última pregunta Yo estoy convencido De que el Banco De Bienestar Este Entre otras cosas Le acercó un servicio Que es fundamental A millones de ciudadanos Que no tenían acceso a él Son los servicios financieros Los servicios bancarios Etcétera ¿Tú crees que esto Puede ayudar Por ejemplo Al tema de las remesas? Sí Sí Yo creo que sí En este momento No No Están operando remesas Pero toda la gente Cuando fuimos a instalar Los bancos Nos decía Y podemos recibir remesas Porque Allá en la montaña De Guerrero Pues La mitad de la gente Tiene familiares En Estados Unidos Principalmente Que les envían dinero Y que tú ves A las remesadoras Lo que ganan Con el trabajo Y el sacrificio De nuestros hermanos Que están allá En Estados Unidos Y te preguntan Oiga Iba a recibir Por ahora no Pero creo que El Banco Pero Telégrafos Ahora está Sí 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 Telégrafos de México Pasó a ser la financiera Para el bienestar Y entonces Ellos tienen La responsabilidad De los créditos De bienestar Que con ellos Se apoyó Acapulco Invitaron 300 millones De pesos Para los pequeños Y medianos comercios Todos los hoteles De una Dos y tres estrellas La tiendita La señora Que daba el masaje En la playa La financiera Funciona para eso Y lo hacen muy bien Y también Siguen siendo Una caja de cobro ¿No? Y ahora Tienen este modelo Para las remesas Con mejor Este Precio O comisión Digamos ¿No? O cero Tienen una tarjeta En los consulados Y una tarjeta Acá a las familias Y con eso Este Hacen sus transferencias Entonces Yo considero Que el banco Seguramente Caminará hacia allá Porque sería Otro gran paso Porque La financiera Para el bienestar Tiene como 1.800 sucursales Y el banco Ya tiene más de 3.000 Entonces ¿Puedo abrir mi cuenta En el banco El bienestar? Tú puedes ir al banco El bienestar Y abrir tu cuenta Individual Ahí Te acercas Son de otro modelo No necesito tener Más de 65 Para Y todos los Programas Tienen su tarjeta Porque ya el banco Les queda cerca Porque si tengo Una de dos cuadras Sí Además La comisión Más baja De todas Las Del sistema bancario Vámonos Me cambio de banco Ya Yo sí Voy ahí No es un hecho Que debe Interesarle a este país Es ese Y a veces Como que se pone De lado Yo sé que Puede pertenecer Sobre todo Al sector salud Pero cuando Escucho Bienestar De una secretaría Y hace rato Mencionaste De que hubo Ayuda psicológica Para las niñas De Acapulco Las niñas Y las niñas Este tema ¿Qué se Involucra A la secretaría Mira Nosotros En Bienestar No llevamos Directamente Este tema Hemos tocado Algunos temas Tangenciales Como El de las adicciones En la estrategia Nacional Que presidía Jesús Ramírez Pero A mí me da Mucho gusto Porque la doctora Claudia Lo que ha planteado Es que Sigamos Construyendo Estaba bien Estar fortaleciendo Los temas De salud No solamente De la salud Del cuerpo Sino del alma Entonces Creo que será Lo que viene Justo Darle Esta integralidad A la atención Sobre todo A los mayores A quienes están En una situación Vulnerable En una condición Especial A los jóvenes Que el presidente Creo que Lo ha planteado Muy bien En el sentido De que Las familias Vengamos A los jóvenes Con nosotros En su desarrollo Y en su espacio Pero que estemos Y creo que Todo esto Tiene que ver Justo con la salud Del alma Dice el presidente Y hay que hacerlo No es una tarea Hasta ahora Que hayamos Atendido Pero creo Que vamos A ir por ahí En esta atención Más integral Y sobre todo En el tema De salud Que es un tema Que nos dejaron En complicaciones Y que se está Trabajando Para levantarlo ¿Cómo avizoras El futuro inmediato A partir del próximo Primero de octubre? Bueno Con mucho trabajo Y el trabajo Siempre Debe recibirse Con todo el entusiasmo Estamos terminando El gobierno Con muchas tareas También Que el presidente No va a dejar De trabajar Hasta el último segundo De su gobierno Y nosotros con él Y en el inicio Pues echando a andar Los programas Que ha planteado La doctora Claudia Y lleva ventaja Porque la secretaria De bienestar De ese señor Te va a dejar Exactamente Va a hablar Consigo misma Sí Yo estoy muy contenta Por eso No por Continuar un cargo Sino porque Puedo Este conocimiento Que hemos construido Entre todos En estos seis años Ponerlos a disposición Del proyecto nacional Que continúa Con la doctora Y que le sirva A la gente Generalmente Ese es el objetivo De todos Que le sirva a la gente Que los atendamos mejor Que seamos más ágiles Que le llegue Al que le tenga que llegar Que no nos falte nadie Que la gente Este informada Y nunca vamos a dejar De insistirles a ellos Que este es un derecho Que se han ganado Que necesitan Y que el gobierno En esta construcción Ni siquiera que se han ganado ¿No? Es un derecho Es un derecho Es un derecho Pero fíjate que Cuando yo hablo Con los adultos mayores Le regresamos la dignidad Porque dicen Es que nadie había valorado Mi trabajo Una mujer De 70 80 años Que nunca tuvo La oportunidad De tener un trabajo Y que a lo mejor Pudo ser La mejor ingeniera Pero nunca tuvo La oportunidad Y que hoy Se le reconozca eso Para ellas Es un cambio Porque muchas mujeres Es la primera vez Que tienen un ingreso propio Este evento Que tuvo Claudia Sheinbaum Con mujeres De más de 60 Fue muy emotivo Los testimonios De las mujeres Así es Hoy vivimos otra época Donde estamos impulsando Los derechos de las mujeres Donde vamos a tener Una mujer La primera mujer Presidenta Pero imagínate tú A todas las mujeres Que estuvieron en su casa Relegadas Violentadas Y que les llegan Sus 6 mil pesos Y que ellas Las van a administrar Porque además En las pequeñas acciones Vamos fortaleciendo Esos derechos De ellas La tarjeta Es de la abuelita Y se la damos En propia mano Es que está enferma Es que no pudo venir Porque está en cama Vamos hasta su cama A entregárselas En mano Sí, nada En cachichita Se la bolsaron Exactamente Ya si alguien Literal Si ellos deciden Que alguien más les ayude Pues es su decisión Pero creo que Para los adultos mayores Particularmente Es el regreso De una dignidad Que además No dependa necesariamente De los hijos Y las personas Con discapacidad Y los campesinos Y las campesinas Que hoy están En el centro De la política Los pescadores Y los jóvenes Por eso es muy correcto Que el presidente Le hable a los jóvenes Porque bueno Nosotros luchamos Por la educación pública Justo por tener una beca Y ellos ya lo tienen Y tenemos que decirles Lo que ha costado Que esto ha sido La construcción Y la conquista De estos derechos Y que bueno Que ellos ya van a vivir En un México De derechos Sí Esa es yo creo La palabra fundamental Es un derecho Así es Y de hecho El lema Del gobierno De Claudia Sheinbaum En la Ciudad de México Era una ciudad de derechos Así es Ahora va a ser un país De derechos Exactamente Muy bien Pues Arianna Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias por la invitación Y un honor Estar con ustedes No hombre Al contrario Muy agradecidos Que no sea la última vez Y vamos a invitar A la próxima Sí También A la que va a ser La Sagrada de Inestad Muchas gracias Muchas gracias A ustedes también Señores y señoras Señoras y señores Por ver este programa Por compartirlo Por comentarlo Por coleccionarlo Y porque se va a cuidar mucho Nuestro plan Así que ya lo sabe Bye Nos vemos Chao Gracias Chao Chao